Gracias, señor presidente. Gracias, señor Alvaraño, por su exposición y por su presencia y por explicarnos un poco cómo funciona su formación política. Bueno, no me quejaré de las preguntas del señor Prendez, aunque ha habido algunas, que efectivamente han sido novedosas en este turno de intervenciones por parte de los responsables financieros y sobre las que yo insistiré, pero vinculándolas con otra parte de su discurso. Verá el tema de la financiación pública suficiente y de la participación ciudadana a través del voto a los partidos. El otro día utilizaba yo una frase que luego, bueno, pues se utilizó en mi contra, como suele ocurrir habitualmente en estas ocasiones, que es el tema o esa frase, digamos, tan manida de que quien paga manda. Lo digo porque se muestra usted abiertamente partidaria de acudir a la financiación bancaria, es decir, que parte de esa financiación privada sea facilitada por entidades de crédito, pero revela usted, pues, desconfianza hacia algo tan novedoso, pero tan habitual como es el tema del crowdfunding o las microdonaciones. Claro, ¿cuál es el tema? Que a mí me preocupa que la participación ciudadana se pueda vincular al voto o que se afirme que la participación ciudadana está garantizada por el apoyo en votos a un partido político y, sin embargo, se pueda poner en duda o quede en un segundo plano la participación ciudadana a través de las microdonaciones o, si lo queremos, utilizando el término anglosajón, el crowdfunding. Nosotros podemos hablar de nuestra experiencia y la experiencia en materia de crowdfunding ha sido una experiencia satisfactoria y, de alguna manera, eso entendemos que aumenta el grado de participación ciudadana dentro de nuestro grupo político y, por lo tanto, pues, somos absolutos partidarios. Efectivamente, el tema de las microdonaciones, el tema del crowdfunding sigue siendo un tema alegal y me gusta utilizar ese término porque, de alguna forma, lo diferencia de ilegal. Es un tema alegal que, a lo mejor, lo que requiere es una profundización en la regulación o una regulación novedosa que lo convierta en un tema completamente ilegal, pero sobre el que no hay que mantener ningún tipo de resistencia, creo. Y, además, es del crowdfunding a través de lo que podemos llamar las pasarelas de pago, que es una cosa que empieza… Cuando uno oye hablar… Yo tengo poca experiencia política, pero cuando se oye hablar del tema de financiación de partidos políticos parece que, como todo, le pasa un poco como al hemiciclo, que nos remite a tiempos pasados. Entonces, nos provoca enorme tensión hablar, bueno, pues, de nuevos medios de financiación o crowdfunding. Nos produce muchísima tensión que se pueda utilizar abandonar el metálico, que el metálico yo creo que lo que ha hecho en el tema de financiación de partidos políticos ha sido provocar enormes dolores de cabeza y, sin embargo, nos produce mucha menos resistencia a acudir al pago en metálico todavía que al pago a través de las pasarelas. Que, bueno, nos estamos planteando seriamente que pueda venir alguien de esas pasarelas de pago a explicarnos cómo son perfectamente controlables las donaciones que se puedan realizar a los partidos políticos a través de estas pasarelas de pago. Por lo tanto, bueno, creo que es un tema interesante. El tema de los microcréditos frente a la financiación bancaria, pues, volvemos a lo mismo. Volvemos a esa frase tan manida de que quien paga manda. Entonces, de nuevo hablo de la experiencia que hemos tenido en Podemos. Hemos acudido al sistema de los microcréditos. Los créditos se han devuelto. El otro día tuvo oportunidad de expresarlo así claramente nuestro responsable de finanzas, Dani de Frutos, y, por lo tanto, efectivamente el sistema funciona. Y, de alguna manera, eso nos desvincula de quedar obligados con las entidades de crédito. Para evitar, precisamente, quiero decir, si hay algo especialmente llamativo en la ley de financiación, sobre todo en la reforma de 2015, es que, precisamente, se ponen cotos al tema de la financiación bancaria para evitar, pues, las condonaciones de deuda, aunque nos sigue preocupando lo que podríamos llamar condonaciones encubiertas, es decir, refinanciaciones hasta el infinito, no reclamación de deuda, desvinculación de patrimonio hipotecado, de patrimonio ofrecido en garantía de la devolución del crédito, todas estas cuestiones que, de alguna manera, al final acaban provocando que, como quien paga manda, pueda acabar mandando la entidad bancaria, que es algo que nos preocupa. El tema de las donaciones de las personas jurídicas, pues, también es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque, habitualmente, las personas jurídicas que acaban efectuando las donaciones a los partidos políticos no son las pequeñas y medianas empresas, precisamente, sino aquellas grandes empresas que acaban teniendo intereses, que, finalmente, son ventiladas a través de los partidos políticos. Y, evidentemente, un tema recurrente en nuestras políticas es el tema de las puertas giratorias y nos da, bueno, pues, mucha prevención que, efectivamente, esas donaciones de personas jurídicas, que, insisto, no van a ser las pequeñas y medianas empresas, no va a ser el pequeño comerciante el que va a hacer, sino que van a ser las grandes empresas, las grandes multinacionales, bueno, pues, nos preocupa seriamente que, de alguna manera, pueda seguir provocando este enlace necesario entre quienes tienen que legislar y, bueno, pues, estos grupos de interés que no dejan de ser, también, pues, enormemente poderosos. Me ha llamado mucho la atención, al igual que el señor Prendes, el tema de la financiación en especie. Yo mantengo lo mismo que él, que, a lo mejor, si estamos hablando de medios nacionales, no, pero estoy convencido que en medios autonómicos el Partido Nacionalista Vasco no tiene o no debe tener ninguna queja acerca de su presencia en los medios de comunicación. Es una idea llamativa. Si la puede, de alguna manera, quiero decir, cuál sería la plasmación en la práctica de esa financiación en especie de la que he hablado a través de la presencia en medios de comunicación, porque es un tema muy interesante. Lo digo porque, por ejemplo, en el último proceso electoral, Unidos Podemos ha sufrido la aplicación rigurosa, absolutamente rigurosa, de la ley electoral y en algunas televisiones no existíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos representación, pero que, sin embargo, era evidente que habíamos entrado ya en el Parlamento, que habíamos entrado definitivamente en la política de este país, pero, sin embargo, pues, de alguna manera se nos silenciaba. Y se me han planteado muchas cuestiones. No quiero que el presidente me llame la atención, que me está mirando ya con ojos de decirme, señor Illanes, vaya cortando. Pero, por ejemplo, cuando habla de la financiación privada también se ha referido usted a la organización interna. No sé si estaba pensando en alguna de las políticas que practicamos en Podemos, como es la donación por parte de los cargos públicos de parte del dinero que reciben como remuneración a su trabajo parlamentario a la organización, si estaba pensando en eso o si estaba pensando en otro tipo de financiación privada derivada de la organización interna del Partido Político, diferente de las aportaciones de los afiliados. Por cierto, me ha llamado mucho la atención lo del saco borría, pero no voy a decir nada, salvo que el saco fuese transparente. Pero, si no, quiero decir, creo que han hecho ustedes bien en acabar con esa costumbre, que sin duda estaba muy arraigada, pero que era un poquito problemática. Me da la impresión. Gracias. Gracias.